En las tierras altas de Michoacán, donde el sol se esconde detrás de las montañas y los árboles susurran secretos antiguos, se encuentra el lago de Pátzcuál, un espejo de agua que refleja la historia y la magia de México. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la naturaleza sigue siendo la dueña absoluta de este paraíso. Hace siglos, los purépechas, hijos del dios del fuego, construyeron una ciudad sobre el agua, con casas flotantes y canoas que surcaban las aguas. El lago era su vida, su sustento y su religión. Los purépechas creían que el lago era un regalo de los dioses, un lugar sagrado donde se conectaban con la divinidad. La ciudad era un lugar de gran prosperidad, donde el comercio y la artesanía florecían. Los purépechas eran conocidos por su habilidad en la cerámica y la textilería y sus mercados eran famosos en toda la región. Con el tiempo los españoles llegaron y trajeron consigo la cruz y la espada. La ciudad fue destruida y los purépechas fueron obligados a abandonar sus hogares. Pero el lago permaneció, guardando los secretos de la civilización que se hundió en sus profundidades. Hoy en día, el lago de Pátzcuar es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la conexión con la naturaleza y la historia. Los pescadores salen al amanecer a buscar su sustento y los turistas vienen a buscar la paz y la tranquilidad. Pero el lago es mucho más que eso. Es un portal a otro mundo, un mundo de leyendas y mitos, donde los dioses antiguos aún habitan. Se dice que en sus profundidades hay un templo sumergido, donde se guardan los tesoros de los purépechas. Algunos dicen que en noches de luna llena se pueden ver las luces de las antorchas que iluminan el templo y se puede escuchar el canto de los sacerdotes que aún realizan rituales en honor a los dioses. El lago de Pátzcuar es un lugar de magia, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Es un lugar que te hace sentir pequeño frente a la grandeza de la naturaleza y la historia. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la naturaleza sigue siendo la dueña absoluta de este paraíso, donde las aves migratorias vienen a descansar en sus orillas y los peces nadan en sus aguas cristalinas, donde la brisa lleva el susurro de los árboles y el sol se refleja en el agua como un espejo de oro. En sus orillas se pueden encontrar pueblos que aún mantienen vivas las tradiciones de los purépechas, pueblos donde la artesanía y la música son parte de la vida diaria, pueblos donde la gente aún habla la lengua de los purépechas y donde la historia y la leyenda se entrelazan con la vida cotidiana. Y en medio del lago se encuentran las islas, lugares de gran belleza y misterio. La isla de Janiccio, con su famosa estatua de José María Morelos, es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la conexión con la historia de México. La isla de Ionuén, con sus aguas cristalinas y sus peces de colores, es un lugar de gran belleza natural. Y la isla de La Pacanda, con sus ruinas arqueológicas y su mirador al lago, es un lugar de gran interés histórico y cultural. La historia del lago de Pátzcuaro está llena de leyendas y mitos. Se dice que el lago fue creado por los dioses para ser un lugar de descanso para los guerreros que luchaban en las batallas. También se dice que el lago tiene el poder de curar a aquellos que se bañan en sus aguas. Yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Henry Martínez. Nos vemos luego, en un video nuevo. Hasta la próxima.